Muy buenas noches, en este momento me encuentro con muchos sentimientos encontrados, la verdad. Y primeramente le quiero agradecer a Dios y a mis padres por haberme dado esta oportunidad de cumplir uno de mis sueños. Es un título muy hermoso, la verdad, para mí y lo valoro mucho. Mi Rito 7 es la representación de nuestra ciudadela, su rica cultura y su gente trabajadora, que es tan proveedora y trabajadora en todo. Sí, claro, estoy muy contenta, la verdad, es un logro más que yo cumplí, todo gracias al esfuerzo y la perseverancia, ¿no? Muchas gracias, la verdad, voy a dar todo de mí y voy a representar a mi hermosa Villa Primero de Mayo. Helen, ¿pensaste ganar este título? La verdad que sí, es un título muy merecido para mí y sé que lo voy a dar todo y voy a representar bien a mi ciudadela. ¿Cómo te sentiste cuando te nombraron? Me sentí emocionada, contenta, estaba súper nerviosa, la verdad. Estaba muy peleada la competencia, así que di lo mejor de mí y todo se vio, el esfuerzo y dedicación que lo di todo. Así es, me siento contenta, ¿no? Esta noche muy feliz y agradecida con Dios por el título obtenido. Estaba nerviosa, estaba contenta, esperaba la corona. Estaba con sentimientos encontrados, a la vez estaba nerviosa, pero a la vez estaba feliz y orgullosa de mí misma. Nada, le digo que sigan siendo esa gente trabajadora, luchadora y que sigamos creciendo, ¿no? Y nada, gracias por todo el apoyo. ¿A quién dedicas esta corona? A toda mi familia, a todas las personas que me apoyaron, cada persona dio su granito de arena. Estoy muy agradecida, primeramente con Dios, sobre todo, y a todas las personas. Qué linda, ¿y tú? Yo agradezco a toda mi familia, ¿no? Que son el apoyo fundamental en mi vida, mis amigos y todas esas personas que están atrás de mí, que están apoyándome. ¿A quién le dedicas tu corona? Primeramente a Dios y a mi padre y a mi familia.